Mi nombre es Carlos Fernández, trabajo en KISS, una agencia digital, y soy director de arte. Yo me dedico a crear estrategias digitales para mis clientes, más llevar las ideas a un plano físico y que las personas afuera puedan apreciarlas. Gradué de diseño gráfico digital y la experiencia en la universidad fue una de las mejores porque creé un partnership con los profesores, estudiantes y compañeros que estudié, que hasta el sol de hoy todavía existe. Acepten las críticas de donde vengan y sean inteligentes en cómo trabajar bajo presión, recibir críticas, trabajar en grupo. Son cualidades bien importantes que afuera no se ve mucho. El diseño no es lo que nos enseñan solamente en la universidad, es todo lo que nos rodea. Pero eso del tabú de que las industrias y la publicidad, la gente no entra, es mentira. Yo entré en la publicidad desde que salí aquí. Es creer en ti mismo, ser bueno y seguir estudiando siempre. Seguir viendo todo lo nuevo, lo nuevo, ser tu mejor yo.